Finalmente entró en vigencia ya a través del registro oficial la ley que sube la tarifa del IVA, que ya entró en vigencia el día de ayer. Para dialogar sobre el tema y las implicaciones que esta va a tener para nosotros los ecuatorianos, saludamos al economista Pablo Dávalos. ¿Cómo está, economista? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Yaconda. Un buen día, Javier. Y un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan por este espacio. Economista, a su criterio, ¿esta ley va a oxigenar en algo a la economía ecuatoriana? Bueno, las consecuencias del incremento del IVA, por una parte, tienen que ver con la recesión económica. Hay que considerar que en una economía lo más importante, al menos el indicador más importante, es el consumo. De hecho, el consumo forma las dos terceras partes del producto interno bruto. Esta ley afecta directamente al consumo. Al afectar directamente al consumo, el consumo se contrae. Es decir, el consumo no se expande y al contraerse el consumo, se contrae la producción nacional. Por eso, el primer alcance, la primera consecuencia que tiene este tipo de leyes es la recesión económica. En otras palabras, el país con esta ley no va a crecer en términos económicos. Son leyes recesivas. En segundo lugar, está su carácter regresivo. Es decir, esta ley afecta absolutamente la capacidad de consumo y lo que se denomina la ecuación ingreso-gasto de los hogares. En esa ecuación ingreso-gasto de los hogares, el gasto aumenta, pero el ingreso no. Eso hace que los hogares tengan que buscar la forma o de abandonar ciertos tipos de gasto o, en todo caso, buscar nuevos ingresos. Esto afecta con mayor profundidad a los hogares con menores ingresos porque, en su ecuación, ingreso-gasto no tienen la posibilidad de aumentar mayores ingresos mientras que su gasto se ve aumentado. En tercer lugar, afecta absolutamente a todo. A todo y produce un riesgo inflacionario, no porque encarece los bienes absolutamente de todo, incluso de aquellos bienes que no pagan IVA. ¿Por qué? Porque aquellos bienes que no pagan IVA sí consumen o, al menos, utilizan materias primas y bienes intermedios que sí pagan IVA. En consecuencia, las dos grandes características es que serán recesivos y serán regresivos para la economía los incrementos del IVA conforme el gobierno lo ha aprobado y a este momento emitido el decreto correspondiente. Economista, entonces, para dejarlo claro, usted manifestó de que va a afectar en sí al consumo y, obviamente, afecta directamente a la capacidad de los hogares ecuatorianos. Entonces, ¿tendría efectos de recesión, prácticamente, dentro de la economía del ciudadano con respecto al incremento del IVA, economista Dávalos? Sí, hay dos niveles. A nivel del ciudadano, los ciudadanos van a tener menos capacidad adquisitiva, o sea, quiera o no quiera. Y a nivel nacional, a nivel macroeconómico, la economía se estanca. Eso se conoce con el nombre de recesión económica. Es decir, el Banco Central había calculado que la economía iba a crecer a alrededor del 0,8% para este año. Ese 0,8%, que es menor a un punto porcentual, ya no se va a dar. El país no va a crecer este año. El país va a tener un decrecimiento. El país va a estar en 0% o, probablemente, por debajo del 0%. Eso se llama estancamiento. Eso se llama recesión económica. Entonces, ¿por qué? Porque esto es lo que se produce y es un ejemplo de libro, si tú quieres. Cuando incrementas un impuesto como el IVA, que es un impuesto que va directamente al consumo, inmediatamente el consumo se contrae. Eso produce recesión, eso produce desempleo, eso produce desinversión, porque no hay un ambiente favorable para los negocios, para el comercio, etc. Eso es lo que ha logrado el gobierno de Daniel Novoa con este decreto. Entonces, ¿cómo pretende este gobierno conseguir, quizás, esos millones de dólares a través de un incremento del IVA, cuando más bien el ecuatoriano se la va a pensar al momento de consumir, o en este caso, de hacer un gasto como tal? ¿De dónde el gobierno se va a agarrar, pues, para tratar de resolver principalmente el déficit fiscal que tiene actualmente el economista Dávalos? Sí, primero que todo hay que indicar que el gobierno tiene otras alternativas, pero que en este momento lo que el gobierno hace es, en realidad, cumplir con los requerimientos, en este caso, de una institución que es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario le había exigido ya a Lenín Moreno, que sube el IVA, y Lenín Moreno lo intentó y no pudo. También le había exigido a Guillermo Lazo y ellos dijeron que era una medida que tenía un costo político muy alto, pero ahora, gracias a los apoyos que tiene la Asamblea Nacional, el presidente Daniel Novoa ha logrado subir el IVA. El objetivo del presidente con esta medida no es tanto cerrar el déficit fiscal, sino acceder al Fondo Monetario Internacional para tener recursos y, con esos recursos, volver a pagar al Fondo Monetario Internacional. El presidente tiene otras opciones, podría utilizar los recursos de las reservas internacionales, por ejemplo, pero hay que considerar lo siguiente, en la proforma que el presidente ha enviado a la Asamblea Nacional no consta el incremento del IVA y no consta la redistribución del incremento del IVA, todo lo contrario, en la proforma que el presidente envió a la Asamblea y que la Asamblea no lo aprobó, además, en esa proforma nosotros podemos ver que el presidente apuesta también por la austeridad fiscal, por eso reduce el presupuesto a entidades, incluso a la misma Policía Nacional, por ejemplo, por eso reduce recursos a las universidades y también a los gobiernos autónomos descentralizados y también a la inversión pública. En consecuencia, no es que estos recursos vayan a la reactivación, vayan a los gobiernos autónomos centralizados, incluso estos recursos del IVA no van tampoco al combate al crimen organizado, ni al combate a la delincuencia, a pesar que la ley se llama así. En realidad se trata de un argumento de legitimidad, si tú quieres, pero los datos, los datos ya duros, los datos que uno revisa, dan cuenta que el presidente va por el lado de la austeridad fiscal y que los nuevos recursos del IVA probablemente vayan orientados al pago de la deuda, o sea, se orienten a satisfacer los requerimientos de la deuda y que el presidente está buscando bajar el riesgo país para hacer emisión de bonos internacionales, acercarse al Fondo Monetario para tener recursos del Fondo Monetario y con esos recursos pagarle al mismo Fondo Monetario Internacional y mantener un esquema neoliberal de ajuste fiscal, que es el nombre técnico con el cual se conoce a esta forma de hacer política económica. Economista, usted mencionó incluso el gobierno del expresidente Moreno y de hecho, no solamente en él, en el gobierno de él, sino en otros, se ha visto esa necesidad de crear tributos. Ahora, le pregunto a usted, ¿de qué depende de que este gobierno, al menos este incremento del IVA, esta propuesta, no llegue a esa propuesta permanente de llegar hasta el 15 por ciento? ¿Hay la posibilidad de que se quede quizás en un 3 o un 14 por ciento? No, no hay ninguna posibilidad. El IVA subirá al 15 por ciento. Probablemente se convierta en una especie de caballo de batalla en las elecciones que serán ya mismo. Estamos a muy pocos meses en las siguientes elecciones generales y me imagino que diferentes candidatos o agrupaciones políticas ofertarán al pueblo ecuatoriano bajar nuevamente el IVA al 12 por ciento, pero el efecto de, si tú quieres, de recesión económica, el efecto de inflación, el efecto regresivo ya está dado. O sea, ya los pobres han sido duramente castigados con esta medida. Pero lo que sí te puedo garantizar es que a partir del primero de abril se pagará el IVA al 15 por ciento, al menos hasta que haya un cambio de gobierno y los ciudadanos elijan un nuevo gobierno. Porque si los ciudadanos optan por reelegir a Daniel Novoa, el IVA probablemente no solamente se quede en el 15 por ciento, probablemente en un nuevo periodo Novoa apueste por subirle a un 18 o un 20 por ciento el IVA. Entonces, esto, como tú puedes ver, depende de condiciones políticas. Esto depende de las elecciones, esto depende de la oposición, esto depende básicamente de los contextos que rodean a la política y de las elecciones, por supuesto. Todo dependerá de lo que hagan los ciudadanos. Si los ciudadanos optan por reelegir a Novoa, entonces no solo que se quede en el 15 por ciento, probablemente Novoa a futuro lo eleve al 18 o al 20 por ciento, para ponerlo según Novoa, de acuerdo al precio que tiene el IVA en los diferentes países, al menos de la región. En consecuencia, esto es una etapa provisional, el 15 por ciento. Novoa iría mucho más allá, iría al 18, al 20 o 22 por ciento a futuro, dependiendo de las condiciones políticas. Hasta el momento, Novoa ha tenido las mejores condiciones políticas, casi no tiene oposición. Su propuesta fue apoyada en la Asamblea Nacional por partidos políticos que dijeron que estarían en contra del IVA, como el Partido Socialistiano, o la Revolución Ciudadana, pero en todo caso se incrementó. Todo dependerá, insisto, de lo que pase en las elecciones de febrero del próximo año. Si los ciudadanos ratifican Novoa los religios, Novoa, entonces se quedará en el 15 por ciento y probablemente se incrementará. Economista, hay muchas inquietudes, incluso de parte de la ciudadanía. En el caso del ISD, ¿cuál sería el efecto para el consumidor, principalmente, que acostumbran a realizar compras en el exterior? Sí, el ISD, que se pagaba 3,5, quizá también a incrementarse. Este es un impuesto que tiene que ver con la dolarización. Se conoce con el nombre de impuestos de comportamiento. Hay tres tipos de impuestos básicos en la economía. Los unos son los progresivos, que van hacia la capacidad adquisitiva y los ingresos. Los otros son los regresivos, que van al consumo. Y si tú quieres, son indiscriminados, los paga cualquier persona. Y los otros son de comportamiento, que es para disuadir un determinado tipo de comportamiento. Ahí están el impuesto a los consumos especiales, como por ejemplo el alcohol, el tabaco, porque provocan, en este caso, enfermedades de salud pública como el tabaquismo, el alcoholismo. Igual el ISD. El ISD es un impuesto de comportamiento. ¿Para qué? Para evitar la fuga de capitales. ¿Y por qué se quiere evitar la fuga de capitales? Porque el país es un país dolarizado, es un país cuya moneda depende de los flujos que provengan de la balanza de pagos. Entonces, si en la balanza de pagos los flujos de salida son mayores que los flujos de entrada, eso pone en riesgo la dolarización. Por eso se han mantenido aquí varios esquemas, como los coeficientes mínimos de liquidez, por ejemplo. Y en este caso, el impuesto a la salida de divisas. Obviamente, para el consumidor que trae o que paga, es un impuesto que se adiciona, es un impuesto que tiene que pagar más, justamente por eso, porque está trayendo un bien que pudo haber sido, no sé, traído de otra forma. Pero, en este caso, se trata de desestimular la salida de capitales. No la compra, hay ciertas exenciones, sino la fuga de capitales. Recuerda que el año pasado el país tuvo una salida de capitales superior a los 31 mil millones de dólares, una cantidad muy fuerte, muy importante. Diferentes actores en la economía, no es que compran, sino que depositan en el exterior. Al depositar en el exterior, eso se llama fuga de capitales, formación de activos externos netos en el exterior, ahí el país se queda sin liquidez. Es hacia esos grandes capitales, hacia donde apunta el ISD, más que a las personas que compran en el exterior. Ahora, por otro lado, economista Dávalos, ya el sector automotriz se ha hecho eco al incremento del IVA, han manifestado que va a afectar directamente a sus ventas. Obviamente, los carros nuevos tendrán, obviamente, más impuestos. Pero ellos mencionan de que la clave para la fórmula del ICE, en este caso, es el IVA, en este caso. Cuéntenos por qué ellos basan esta fórmula o este cálculo para hacer el mismo, economista Dávalos. Bueno, los autos pagan una serie de impuestos. Pagan una serie, si tú quieres, impuestos de arancelarios, que tienen que ver con el comercio exterior, y pagan impuestos al valor agregado. La gasolina también paga impuestos al valor agregado. Y esto hace que se cambie, si tú quieres, la estructura del costo. Un auto de alrededor de 25 mil, 28 mil dólares puede, con estos nuevos impuestos, negociarse en el país a alrededor de unos 50 o 60 mil dólares. Entonces, si tú a eso añades los costos de transacción y los costos financieros, digamos que tú te endeudas a una tasa del 16% en dos, tres años, ese auto realmente lo pagas sobre los 100 mil dólares. Entonces, son una serie de costos asociados a la importación de autos. Ahí están costos financieros, etcétera. Y es una industria que poco a poco ha llegado a un nivel de saturación. Al llegar a un nivel de saturación por marcas, etcétera, etcétera, ya los consumidores han agotado la capacidad, si tú quieres, de comprar ese producto. Esos consumidores, sobre todo de clase media, ya tienen auto o consideran que no es conveniente cambiar por un nuevo auto. Y, al menos en los últimos años, ha habido, si tú quieres, una especie de detención. Se ha parado la formación de la clase media. Hace 10 años o 15 años se formó la clase media y la clase media generalmente se clasifica o se identifica con la compra de bienes como autos. Ahora tenemos que en los últimos tres, cuatro años ya no hay clase media, ya no se está formando clase media. Las condiciones que habían para formar clase media ya no existen en este momento. Entonces, esos sectores medios simplemente que ya tienen un auto optan por no comprarlo, es un mercado saturado. Para que pueda reactivarse el mercado de autos, de industria automotriz, es necesario que vuelva a constituirse una clase media, vuelva a conformarse una clase media, pero para conformarse una clase media se necesitan otras condiciones políticas, por otro tipo de política económica. La austeridad, recuerda, tú golpea muchísimo la clase media, no la destruye como clase media. Y son las políticas de austeridad las que aplicaron Guillermo Lazo y aplica en este momento Daniel Novoa. En consecuencia, si no hay clases medias, no va a haber consumo de clase media y el auto es por definición un consumo de clase media. Esperemos que en los nuevos ciclos políticos, nuevos gobiernos y demás apuesten por formar clases medias y ahí podría reactivarse esta industria. Pero con las actuales condiciones económico-políticas es muy difícil que eso pase. Economista, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias también por la gentil invitación. Hasta la próxima. Quedó bastante claro entonces cómo va a afectar en si a los consumidores y principalmente para los ecuatorianos, este incremento del IVA del 15% que ya desde ayer rige a través del registro oficial, esta ley para enfrentar este conflicto armado. Pero el IVA estará en vigencia a partir del próximo 1 de abril.